Bienvenidos, estimados participantes. Soy la licenciada María Rosario Mucho Curioso, tengo 25 años de servicio y laburo para el Ministerio de Educación, actualmente como docente virtual en el OSMP. Estudio doctorado en la Universidad San Martín de Porres. El presente curso lo llevaremos a través del campo virtual y estaremos en permanente contacto para poder resolver sus dudas a través de los foros, el chat, las videoconferencias y los correos. Bienvenidos.